¿Cuál es el tiempo para que Guatemala se sienta exaltada en su 195 aniversario de emancipación? Nosotros los guatemaltecos nos sentimos orgullosos de esta patria linda, hermosa que nos vio nacer y hoy por hoy hemos hecho una cantidad de actividades patrias que exaltan ese cumpleaños de nuestro lindo país. Así es que los invitamos a que sigan cada uno de ellos por medio de la página web en donde tenemos las diferentes actividades que guatemaltecos y guatemaltecas han preparado para que Guatemala celebremos juntos. Gracias por ver el video.